Hola, muy buenas tardes. Estas son las noticias del momento. El presidente de México, Felipe Calderón, visitó en Senada esta mañana y, por supuesto, su visita ocasionó un movimiento policíaco de seguridad en la zona. Hoy Calderón afirmó que antes de que termine su administración, concluirá la nueva garita hacia Estados Unidos y dijo que está en contra del incremento del IVA. Todo esto durante la inauguración del Museo de la Vid y el Vino del Valle de Guadalupe, donde también anunció el inicio del programa de apoyo a la industria vitivinícola. SeaWorld anunció que esta semana veterinarios operaron a una foca que fue rescatada en Mission Beach para poderla liberar. La cirugía para quitarle cataratas en los ojos no es común para focas, pero de acuerdo a médicos era necesario para que pueda ver, ya que debido a las cataratas estaba ciega y no podía pescar su comida. Por ahora se está recuperando en SeaWorld. Y hoy inició el evento anual Cinema en Tu Idioma organizado por el Festival del Cine Latino de San Diego y con una película muy interesante. A ver si no te dan ganas de irte remando a Miami. Yo soy un sobreviviente. Sobrevivía en Mariel, sobrevivía en el periodo especial y a la cosa esta que vino después. Este es el paraíso y nada nos va a cambiar. Se trata de una película de zombies cubanas. Se llama Juan de los Muertos en el cual Juan y su banda de sobrevivientes tienen que hacer actos revolucionarios de capitalismo para sobrevivir. La película se presenta por una semana en los Ultra Star Mission Valley Cinemas que se encuentran en Mission Valley. Otras dos películas, Un Cuento Chino y Flamenco Flamenco se presentarán en las siguientes semanas hasta el 11 de octubre cuando termine el festival. Para más información visite sdlatinofilm.com Estas son las noticias del momento. No se pierda su noticiero ya a las 6 y a las 11.